Bienvenidos a todos una vez más al canal Microtecnica. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de esta antena de este canal que ustedes ya lo habrán visto que cuenta con más de 500.000 vistas a marzo de 2022. Se trata de un cable coaxial de 60 centímetros de largo donde se va a marcar la mitad y de la mitad un centímetro hacia un costado y un centímetro hacia el otro costado. Lo que hacemos es, marcamos y cortamos este tramo, quitamos el aislante externo, quitamos la malla y vamos a quitar el aislante que rodea al conductor central hasta dejar solamente el conductor central descubierto. Como les decía, sin dejar ningún tipo de filamento que lo toque. Si te gusta este tipo de vídeo puedes regalarme un like, suscribirte al canal y dejar un comentario que es muy importante para que YouTube nos recomiende... Y así llegar a mucha más gente. Lo que hacemos, bueno, una vez que quitamos el aislante vamos a dejar al descubierto como decía y vamos a proceder a hacerla tal cual lo hizo este creador. Falsa la antena, lo vamos a ver por qué y te lo voy a explicar teóricamente para que vean la teoría que no se condice con este tipo de antena, por eso es obvio que esta antena no funciona. Luego trae lo que es un splitter donde tiene una entrada, dos salidas, conecta uno en una de sus salidas y el otro extremo en su entrada. Generando así un efecto o una forma circular como la que estamos viendo ahora. Luego, dice que hay que cortar un cable coaxial de 22 centímetros, esta regla tiene 20, son 2 centímetros más. Y luego en sus extremos pelamos 2 centímetros de cada extremo, quitando lo que es todos los aislantes, dejando solamente el conductor central al descubierto. Hacemos la antena tal cual para hacer lo que es la prueba. Aceleramos un poquito por parte del servidor para que no se haga extenso, no sea aburrido. Ahí lo que hacemos, quitamos lo que son los filamentos para que no toque con el conductor central. Eso es fundamental, lo hacemos perfectamente igual, replicamos exactamente la misma antena. No se dejen engañar, vamos a hacer muchas antenas. Se vienen antenas helicoidales, se vienen antenas Yagi, se vienen antenas de dipolo abierto, antenas de dipolo cerrado. Muchas antenas que tengo para mostrarles a ustedes que realmente funcionan. Son un poco más elaboradas, sí, son un poco más elaboradas. Pero son antenas eficientes con cálculos y medidas como corresponde de acuerdo a la distancia donde te encuentres vos de la planta transmisora. Lo que hace con este conductor central simplemente lo agarra un extremo de una de las orejitas del splitter. Recordamos que esta orejita es todo masa, como también la carcasa del splitter junto con la malla de los conectores de antena. Ese es uno de los errores que ahora vamos a explicar. Luego al conductor central lo enrosca sobre la única parte que teníamos del conductor de la antena circular al descubierto. Así queda, verificamos que no toque ningún filamento con el conductor central. Igual esto está todo a masa, por eso es que no funciona. Apretamos bien y aquí tenemos la supuesta antena de alta eficiencia, como dice esta persona. Acá tenemos un Smart TV, lo tenemos conectado, ustedes pueden ver la conexión, acá no hay nada oculto. Aquí tenemos la antena, la vamos a poner en posición vertical para que tenga un poquito mejor de rendimiento. Vamos a hacer una autoprogramación, como siempre les digo, cada vez que prueben una antena tienen que hacer autoprogramación sí o sí, ya que el TV buscará la mejor sintonía y el mejor punto de ganancia, digamos, de cada uno de los canales. Yo estoy en este lugar donde estoy probando ahora, estoy a 13 kilómetros de la antena o la planta transmisora de televisión digital gratuita abierta. Estamos a unos 13 kilómetros aproximadamente y vemos, bueno, agarro un canal. Hay que ver si tiene suficiente fuerza o suficiente señal como para que se vea en nuestro TV. Ahí aceleramos un poco el video. Vamos al 100%, no agarro ni un solo canal más. Y ahora te vamos a explicar por qué. Obviamente si yo viviese mucho más cerca, por ahí agarra algún que otro canal más. Pero no más que eso, si vivís a 12 kilómetros, esto no te anda. ¿Cómo funciona esto? Simplemente el splitter, como les decía, está puesto a masa, como también los conectores y la malla de todos sus extremos de antena. Del lado, ustedes pueden ver, ahí está representado como un transformador, ya que esto es un transformador de impedancia. De este lado sale para el TV y de este lado está esta propia antena realizada. ¿Cuál es el principal error de esta antena? Que bueno, lo dejó con la malla. Si lo hubiese dejado sin la malla, capaz que hubiese sido un poquito más eficiente. Al dejarlo con la malla, esto lo manda todo a masa. Toda la señal se va a masa. Por lo tanto, cualquier señal que quisiera penetrar desde afuera, no podría, ya que está todo a masa. Lo mismo pasa con este tramo. Al tener la malla conectada y a su vez estar conectada al splitter a la masa, manda toda la señal a masa y no deja entrar ninguna señal. Simplemente, solamente en este pedacito descubierto, es el único lugar donde podría entrar una señal. Pero a su vez, otro error, le agrega este pedazo de cable coaxial, puesto también a masa. Por lo tanto, el conductor central no estaría haciendo su trabajo, ya que estaría puesto a masa. Entonces, metir a masa también, este, lo poquito de antena que queda, que es este un centímetro y medio o dos, lo pone todo a masa. Por lo tanto, al poner todo a masa, es obvio que esto no va a sintonizar absolutamente nada. No hay nada que lo haga recibir, ya que no hay ningún elemento al descubierto. Esto está todo a masa. Como les decía, si lo hubiese dejado sin la malla, capaz hubiese sintonizado algún que otro canal más. Como les decía, no se deje engañar. Regálenme un like, suscríbase al canal. Los espero en el próximo video, como ven, acá movemos un poco. Ahí quiso como entrar el canal, pero ni siquiera eso. O sea, 13 kilómetros, memorizó un canal, pero es tan débil que ni siquiera lo podemos ver. No pierdas tu tiempo con toda esta gente que hace videos falsos totalmente, sin explicación técnica. Gracias por ver, será hasta el próximo video.